Buenas, mira que me comentan ya que tengo que pagar yo la zona PIP. Yo es que no tengo culpa de que no tengáis la zona reserva para nosotros en otros sitios. Eran adultos, dos, dos y un niño. Es que... Un momentito me lo pregunta el gerente, que me lo pregunta que quieras. Sí, 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 claro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A ver, me comunica la PIP que va con usted son 30 en el niño gratis. Ustedes lo dejarían en el medio. ¿Cuánto? Pero es que yo no estoy oblig... A ver, a mí me obligáis a sentarme ahí. Es que no tiene otro sitio porque lo demás... Ya, pero eso no es culpa mía. No está obligado, caballero, a mí no se... A ver, no, a ver, si ponéis una tarifa, por lo menos que la tarifa PMR, tiene que ser la zona más rentable. Porque ya incluso me separo de mi familia. Me tengo que sentar en otro sitio... Le cobramos degrada, que son de 20, y le estoy poniendo en palco cuando son de 30. Sí, pero mi mujer paga ya 30. Es que no tiene sentido, no tiene sentido. Es que ella viene conmigo, veis. Vale, pues yo tengo un canal con 300.000 seguidores. Eso lo estoy grabando, ¿vale? Y ahora lo pondré. Y ahora lo voy a denunciar al ayuntamiento, ¿vale? Ahora voy a hacer al ayuntamiento porque me obligáis a pagar las tarifas que yo... Que esto no es un lujo, que esta en silla de rueda no es un lujo. Si, le pagas 50 euros lo que yo iba a pagar por 30. Porque me estáis obligando a sentarme ahí. Yo me tengo que separar de mi familia, que mi familia se senta en grada, y yo me tengo que sentar separado. Yo no quiero estar ahí. Que no, que no lo vas a separar. Es que no lo está entendiendo usted. Le estamos cobrando grada, pero usted va a ir a palco. Pero no, yo. Es mi mujer también. Sí, sí, es que no lo ha entendido. Es que está pagando 30 euros, puntito. No, no, está pagando lo mismo con 10 gradas y va a palco, ¿vale? Me ha dicho 30 euros. Me ha dicho que yo pago 30 y 25. 10 gradas y va a palco, ¿vale? Es que yo no lo sabéis. Yo más que nada para que entendáis de que yo no quiero estar ahí. Yo quiero estar con mi familia arriba. ¿Está bien? Así está bien.